Estamos de vuelta aquí en Noticias 24 para hablar de los temas de la contingencia política. La Convención Constitucional aprobó el fin del Senado para el año 2026 sobre este y otros temas de la contingencia, como por ejemplo la aprobación también del quórum de 4 séptimos para cambiar la próxima, la nueva constitución en caso de que se apruebe. Y también la prórroga que se aprobó ayer para el estado de excepción en la macrozona sur. Estamos en contacto con la jefa de bancada de los senadores de la democracia cristiana, Jimena Rincón. Senadora Rincón, ¿cómo está? Ahí la vemos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias. Partamos, Jimena, por la decisión que ya toma, la votación, ¿cierto?, que fue ayer por parte del Pleno de la Convención Constitucional que termina eliminando el Senado a partir del año 2026. Como senadora, que ha sido presidenta del Senado también además, ¿qué le parece que finalmente se haya concretado el fin del Senado? A ver, creo que hablar del Senado y su término, que es la propuesta de la Convención, no es un tema de la primera línea de los que nos preocupan a nosotros. A nosotros más bien nos preocupan los temas que inquietan a la ciudadanía, los temas que hoy día necesitamos resolver en materia de agua potable, en materia de salud, en materia de conectividad digital, en fin. Entrar a la discusión de si el Senado termina ahora o termina el 2026, la verdad es que es bastante poco importante desde el punto de vista de la ciudadanía. Y lo que interesa es discutir, por ejemplo, estos candados que se dejan en la Constitución con los cuatro séptimos más plebiscitos o los dos tercios para capítulos importantes como institucionalidad. Se lo voy a preguntar eso precisamente a continuación, pero antes usted dice, claro, no es importante para la ciudadanía, puede ser, pero sí es importante para las instituciones y para lo que significa, cierto, la historia de nuestra República. Y usted, digamos, también lo ha dicho en otros momentos. Y entiendo que ayer, durante la discusión en el Senado sobre la extensión, la prórroga del estado de excepción en la macrozona sur, hubo algunos senadores que le sacaron en cara, de alguna manera, al ministro Giorgio Jackson, que él había estado como activamente por perjudicar a las instituciones, lo dijo el senador Fidel Espinoza, por ejemplo. Entonces, por eso le pregunto, me imagino que hay, más allá de una defensa corporativa, pero que hay una reflexión acerca de qué pasa si efectivamente se termina el Senado en caso de que se apruebe el borrador de la nueva Constitución, por supuesto. Sí, a ver, esta es efectivamente una decisión que va a tomar la ciudadanía, todos nosotros, el 4 de septiembre. Y uno, la verdad, es que más que hablar del Senado, aisladamente tiene que hablar del conjunto de las instituciones. Y ahí la discusión, obviamente, es respecto del sistema político que se le está proponiendo a la ciudadanía. Y mi preocupación tiene que ver con que se termina con la independencia de los poderes. Aquí el Poder Judicial deja de ser un Poder Judicial, entra a ser un sistema de justicia politizado, porque hay un Consejo de Justicia que va a ser el que lo evalúe. Y eso creo que es malo para el país. Y también, respecto de los poderes, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, se deja un Poder Legislativo con un Congreso de las y los diputados, con mucho poder, frente a un presidente que va a poder reelegirse y que va a depender en su reelección de este Congreso de las y los diputados, sin la existencia de un contrapeso con el Senado. Eso creo que es malo para el país. Y por lo tanto, por eso decía que no me gusta hablar del Senado como una figura independiente, sino que hay que mirar esto en su conjunto. Si hubiésemos, si la Convención nos hubiese dicho, ¿saben qué? Queremos pasar a un parlamentarismo, discutamos el parlamentarismo. Pero este híbrido que se crea con un poder tan grande de un Congreso de las y los diputados, donde además, y creo que es importante decirlo, concentra el poder la capital del país en desmedro del territorio, de las regiones. Porque ¿dónde hay más habitantes? En Santiago. ¿Dónde van a haber más diputadas y diputados? En Santiago. Nuevamente las regiones pierden. Y con el arreglo que se hizo al final, o los arreglos o el ayornamiento como que se hizo al final a la Cámara de las Regiones, ¿a usted finalmente tampoco le parece que fue suficiente como para que la Cámara de las Regiones cumpla esa función que usted está diciendo de contrapeso de la Cámara de Diputados? No es contrapeso real. Y es como decir, ya saben qué, les vamos a dejar ahí algo para que estén, para que existan. Pero no es contrapeso real. Se concentra en la región metropolitana, nuevamente en Santiago, en desmedro de las regiones y, insisto, con una posibilidad de legislar en materia de gasto de recursos fiscales que es muy grave para el país. Y a mí eso obviamente me preocupa por la estabilidad, por la certeza para la ciudadanía. Las personas quieren que se les resuelvan sus problemas, quieren que haya una mirada regional. Hemos peleado tanto por la descentralización y aquí se concentra nuevamente. Y por lo tanto creo que han sido poco transparentes los y las constituyentes al discutir estas materias. Y además, con esta norma en que dicen ya, pero van a durar hasta el 2026, también me parece poco serio. No es un tema de duración, es un tema de institucionalidad y armonía. Usted coincide con los dichos del senador socialista Fidel Espinosa, que dijo que han habido ministros, dijo uno que salió de la sala recién, se refería a George Jackson, esto ocurrió ayer, que han estado más preocupados de la destrucción de las instituciones democráticas que de preparar verdaderamente una agenda de seguridad para el país. Yo creo que ha habido un doble estándar, sin lugar a dudas, de muchos y muchas en esta discusión. El ministro Jackson tiene una posición respecto de la propuesta al país. Él está a favor de lo que se ha propuesto por la convención y su rol de articulador de la agenda. Hasta el día de hoy tenemos una agenda que no avanza desde el punto de vista legislativo, cuando además la oposición al gobierno le ofrece modificar los quórums para avanzar ahora en los temas que son relevantes, el gobierno da un portazo. Y finalmente nosotros, después de los dichos del ministro Jackson que dice con esta constitución el gobierno no puede materializar su programa, nosotros presentamos la reforma de los cuatro séptimos, que es mucho más avanzada que la propia constituyente hace en el texto, donde nos dice cuatro séptimos más plebiscito y dos tercios para ciertas materias. O sea, candados, nuevamente candados. Y ahí viene este proyecto, ¿cierto? Esta moción parlamentaria que ustedes propusieron junto al senador Matías Walker, también Iván Flores, Pedro Araya, entre otros. Pero que no tuvo, digamos, le dieron también como un portazo por parte del gobierno, ¿no? Porque no quieren desnudar la discusión. Y la discusión es, ¿cuándo hacemos los cambios hoy día? ¿Cuándo le respondemos a la ciudadanía ahora? Y el senador Walker, que preside la Comisión de Constitución, va a poner en tabla esto de vuelta de Semana Regional, la próxima semana de Semana Regional. Y nosotros vamos a ver quiénes están por las transformaciones, quiénes están dispuestos a, por fin, echar abajo los candados que hoy día impedirían al gobierno, gobierno que el 30 de junio va a presentar su reforma tributaria, avanzar. Senadora, ¿y qué le responde a quienes sostienen que la estrategia que están aplicando ustedes, digamos, con esta moción, beneficia al rechazo y que por eso no estarían por apoyarlos? Yo creo que esas personas lo que quieren es evitar el debate y evitar enfrentar el tema que hoy día urge a la ciudadanía. Hay muchos que dicen, no, yo voy a aprobar para reformar. Yo quiero contarles que eso no existe. No existe después de lo que ha aprobado la convención, vale decir, un texto que hace imposible las reformas con los quórums que se han establecido. Y, por lo tanto, el acusar que nuestra moción es un plan B, la verdad es que aquí no hay plan B, ni C, ni Z, ni nada de eso. Aquí lo que hay es una propuesta encima de la mesa que permite avanzar. Y la pregunta es, ¿estamos dispuestos o estamos dispuestos a buscar excusas frente a una ciudadanía que no está contenta con el trabajo que ha hecho la convención, que no tiene certezas de lo que ha hecho la convención y que quiere respuestas? ¿Y tienen los votos, usted cree, para avanzar en esta moción? Porque hay quienes dicen, o por lo menos desde la moneda dicen, que no están los votos en el Congreso para avanzar con esa reducción de quórums para modificar la actual Constitución. Me parecería muy triste que todos aquellos que han estado años diciendo que los quórums son los cerrojos el día de mañana en sala no pongan los votos. Necesitamos 33 votos. Yo creo que los votos están. Ya, pero usted dice, no existe el aprobar para reformar porque, cierto, lo que usted dice es que lo que se aprobó ayer en la Constitución, en la convención, cierto, en las transitorias y después en el futuro, es que es un quórum que se hace imposible. Estoy parafraseando sus palabras, cierto, en modificar la Constitución. Porque hay una posibilidad. Hay un quórum de cuatro séptimos para modificar la Constitución. Con plebiscito. En ciertas materias. Todas las materias que llevan cuatro séptimos van con plebiscito y las otras van dos tercios para ciertos capítulos. O sea, mantenemos los cerrojos. Yo puedo revisar las normas específicas porque ustedes comprenden que esto ha salido recién del horno, régimen político, periodo presidencial, diseño legislativo, la duración de los integrantes, la forma de Estado regional, los principios y derechos fundamentales, capítulos de reemplazo de la Constitución, dos tercios. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Queremos mantener los cerrojos? Ya. Y entonces le pongo el otro argumento sobre la mesa cuando, digamos, dicen que lo que usted está haciendo es un beneficio al rechazo. ¿Usted está poniéndose el parche ante la herida al querer bajar los quórums hoy día de la Constitución? O sea, ¿en caso de que gane el rechazo, poder modificar esta Constitución? No, yo estoy poniendo la rebaja de quórums hoy día encima de la mesa porque la ciudadanía no puede esperar al 4 de julio y después del 4 de julio a que se vayan implementando todas las reformas que supuestamente va a llevar consigo la trayectoria, digamos, el cronograma constitucional cuando la ciudadanía necesita respuestas hoy día. El 30 de junio el gobierno ha dicho que va a presentar la reforma tributaria. ¿Qué vamos a hacer si no están los votos? ¿Vamos a decir, ah, no, no pudimos hacerlo? Entonces nos ponemos el parche ante la herida de no tener los quórums. Hoy día hay una posibilidad cierta de rebajar los quórums en todas las materias, no solo en algunas, como quiere la Convención respecto de su proyecto, no, en todas. Y nosotros lo emplazamos aquí y ahora a avanzar en pros de las demandas de la ciudadanía. ¿Y por qué cree que el mismo presidente Boric, estando en Estados Unidos, ¿cierto?, le respondió directamente cuando presentaron esta moción diciendo que, digamos, este gobierno al menos no estaba por avanzar bajando los quórums, no estaba por avanzar en cambiar esta constitución? ¿Por qué usted cree que fueron tan radicales en su respuesta? Yo le diría al presidente que, tal como él dijo, hay que ponerse en todos los escenarios. Y hoy día el gobierno necesita sumar voluntades para avanzar en una propuesta de gobierno. La reforma tributaria requiere votos. Y la pregunta es, ¿el presidente no quiere avanzar en aquello? ¿Y con esta negativa está elevando la exigencia de votos para poder decir, lo siento, pero no pude? ¿O de verdad queremos entrar en el debate de lo que le conviene al país? Quiero preguntarle, usted dijo que, digamos, la agenda legislativa del gobierno está frenada. ¿Eso es responsabilidad del ministro Jackson? ¿Es él el que no ha hecho la pega, como dicen algunos? A ver, yo fui ministra SECPRESS en el primer año de la presidenta Michelle Bachelet. Estuve desde marzo hasta mayo en la SECPRESS y sacamos más de 100 leyes, muchas de ellas reformas constitucionales, terminamos con el binominal, sacamos la reforma tributaria, la reforma educacional, la reforma laboral, el voto chileno en el exterior, la ley de los gobernadores regionales, hago una larga lista de normas. Y eso, ¿quién lo coordina? Lo coordina la SECPRESS. Ese es el rol del ministro secretario general de la presidencia. ¿Y cuál es el problema que ha tenido entonces en su trabajo George Jackson? ¿Tal vez ha recibido, digamos, una mala recepción en el Congreso desde sus excompañeros? A ver, él era diputado, yo he sido senadora, pero él sabe que cuenta con nosotros, que cada vez que requiera hablar con nosotros puede hacerlo, pero a lo mejor le ha dedicado más tiempo a otras cosas que a la labor que él tiene. ¿A qué cosas le ha dedicado más tiempo, senadora? No lo sé, yo no lo he visto mucho aquí en el Senado, lo he visto pocas veces. Cuando nos ha pedido reunión, ahí hemos estado y le hemos ofrecido toda la ayuda desde la bancada que él requiera. Senadora, ayer se aprobó la prórroga del estado de excepción en la macrozona sur. ¿Usted es de las que cree que ese estado de excepción tiene que ser sin letras chicas, como dicen algunos en Chile Vamos, o no acotado, o le parece que está bien como se aprobó? No, yo creo que el gobierno tiene que ser capaz de abordar todo este tema, porque lo que hemos visto es que el gobierno señala que necesita este estado de excepción para poder implementar el programa a desarrollar en la Araucanía o en la zona sur de Bio Bio, Araucanía y parte de los ríos. Y uno dice, o se pregunta, ¿qué significa esto? Que para poder aplicar una política pública va a tener que hacerla en estados de excepción y si se llegara a aprobar la constitución que no tiene estado de excepción, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a poder avanzar en este programa de gobierno que tiene en el territorio de la zona sur de nuestro país? Nos parece que el diálogo es importante. Nos parece que el estado de excepción es una herramienta para poder abordar el tema de la violencia en el territorio y las actividades delictivas, donde está obviamente el narcotráfico, el robo de madera y otras materias. Pero el gobierno tiene que plantearlo como un paquete de medidas donde está el estado de excepción, donde está el diálogo, donde está la aplicación de una política pública y lo tiene que abordar de manera transparente a la ciudadanía. Este gobierno, mientras fue oposición al gobierno anterior y fue parlamento, votó negativamente cada vez que el presidente Sebastián Piñera solicitó la renovación de estado de excepción. ¿Qué cambió que ahora se hace factible? Yo creo que uno tiene que ser coherente en la vida y es importante que haya claridad respecto de lo que va a ser, que exista un gran acuerdo nacional en esta materia. Nosotros se lo hemos planteado al presidente, se lo hemos planteado al ministro. Creemos que tienen que sentarse todas las fuerzas políticas para construir esa agenda de trabajo en el territorio. La ciudadanía no puede seguir esperando, no puede vivir con miedo. Eso no es sostenible. ¿Y qué le parece, senadora, que hayan sido los votos, o por lo menos los que estuvo, los mayores votos, por lo menos en la Cámara de Diputados, fueron los de la oposición y no los de la propia coalición de gobierno de este gobierno? Bueno, eso habría que preguntárselo al gobierno, porque si a poco andar del gobierno del presidente Gabriel Boric, sus partidarios no lo acompañan, algo está caminando mal. ¿Qué es lo que está caminando mal, cree usted? El diálogo, la conversación, la forma de mirar los temas, me preocupa, insisto, a tres meses de gobierno, cuatro meses de gobierno, que el gobierno no logre cuadrar a sus partidarios en un tema tan sensible para la ciudadanía como es la seguridad, la violencia, que además es el primer tema en todas las encuestas de opinión del país, significa que algo no está caminando. Falta de diálogo, falta de conversación, falta de mirada compartida de lo que hay que hacer. Senadora, para terminar, volviendo al tema de la propuesta que hacen ustedes, como senadores de la democracia cristiana de los cuatro séptimos, no hay una posición unánime, no están todos los senadores de la democracia cristiana detrás suyo. Francisco Buenchumilla, por ejemplo, o Yarna Proboste han estado en contra. ¿Por qué no logra aunar a sus propios senadores? Y sí tiene el apoyo, obviamente, de la oposición de Chile Vamos. Tenemos el apoyo de los sectores de centro izquierda en este proyecto. Está el senador Pedro Araya, está el senador Castro, está el senador Lago, está el senador Jorge Soria, y están muchos senadores que nos han manifestado el respaldo a esta iniciativa. Y, por lo tanto, nosotros esperamos contar con los votos. ¿Por qué? Porque es importante para el país, porque la ciudadanía no puede seguir esperando. Este es un tema, no es de cuatro séptimos, es de si están los votos o no para avanzar en las reformas que el país demanda, para abordar los temas que urgen a la gente hoy día. Senadora, y después de todo lo que hemos hablado, veo y digamos de escuchar sus críticas a la Convención Constitucional y lo que ha aprobado la Convención, ¿usted ya está decidida en su voto para el 4 de septiembre? ¿Va a rechazar? Estoy esperando el texto final. Ya tenemos parte de la... Ayer imprimí por tercera vez el texto de las normas armonizadas. Todavía nos faltan, entiendo, normas por revisar. Y yo lo he dicho y lo voy a repetir. Una vez que tenga el texto completo, definitivo, voy a dar mi opinión. Creo que es lo responsable y lo serio. Ya, pero no tiene entonces... No es que no quiera darla, pero ya la tiene tomada. ¿Sabes lo que pasa? Me refiero a que ya usted tiene razón, que falta todavía la última parte de como edición, pero ya sabemos lo que aprobó la Convención, ¿o no? El esqueleto está... Más que el esqueleto está listo. Cuando tú miras el texto de la Constitución Española del 78 y miras el prólogo, te das cuenta que ese texto, en donde participó el 99% de la ciudadanía española votando, el 98% la respaldó, uno dice, eso es lo que quiero para mi país. Un texto que nos convoque a todas y a todos. Por responsabilidad, tengo que terminar de leerla. No me parece ni sano ni bueno emitir opinión antes. No tengo opinión final tomada. Me he ido formando opinión, por cierto. Hay cosas que me encantan de este texto. Un Estado social y democrático de derechos. Qué mejor definición para nuestro país. El tema de las mujeres presentes en el texto. El tema de normas que hay en materia medioambiental. El tema de los derechos sociales. Tengo problemas en cómo se materializan, porque no tienen un recurso adecuado para conseguirlo. En fin, pero insisto. ¿Y qué es lo que le carga? Usted dice, me encantan toda esa lista. ¿Qué es lo que le carga? Qué cosa me molesta que le digamos a la ciudadanía, sabe que usted tiene 120 derechos, pero no le decimos que si no le cumple el Estado, va a tener que ir al tribunal de primera instancia a reclamarlo. Hoy día, de acuerdo al informe de la Corte Suprema, solo en primera instancia se demoran más de 200 días en responder. Y después hay que ir a la apelación, y después hay que ir a la Suprema. Hoy día, los derechos que tienen recursos de garantía en la actual Constitucional, no lo tienen todos, los que lo tienen, se demoran máximo 112 días. Entonces, nivelemos para arriba, no nivelemos para abajo. Senadora Jimena Rincón, muchas gracias por esta conversación con Noticias 24. Muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Perdón, senadora, ¿dijo que el lunes se revisaba el proyecto de los cuatro de bajar el pueblo? No, no, no. Nosotros tenemos la próxima semana, Semana Regional. Y después de la Semana Regional, la subsiguiente, en la Comisión de Constitución, el senador Matías Walker, que la preside, va a poner esto en tabla. Perfecto, muchas gracias. Buenas tardes. A ustedes, gracias.